¿Qué pasa con María José Rodríguez? Saludamos a la profesora María José Rodríguez, Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Zapala. Bueno María José, un gusto saludarte. Ha pasado un tiempito prolongado teniendo en cuenta esta contingencia de la cuarentena, del aislamiento social, pero sabemos que estás en permanente actividad y eso es bueno resaltarlo. Bueno, estamos haciendo una nota previa al feriado y a una fecha tan trascendente como es el 25 de mayo y preguntarte cómo andas con mucho trabajo, ¿no? Bueno, buenos días, Daniel, para vos y para toda la audiencia. Y bueno, sí, la verdad que todo el equipo ha estado trabajando para esta semana, ya sea con cuestiones relacionadas a la fecha propia del 25, como todo lo que se refiere a la semana cultural que presentamos todos los lunes. Claro. Pero bueno, en este caso la convocatoria es por la actividad realizada con los músicos de Zapala, donde cantamos y tocamos el himno nacional. Muy bien. María José, ¿cómo se fueron dando las circunstancias en un principio? Bueno, cuando comenzó la cuarentena, el aislamiento en forma tan exigente y después ya se fueron volviendo a las oficinas, ¿cómo se dio ese tema? Bien, en realidad nosotros nunca nos fuimos de la oficina porque enseguida, cuando esto surgió, nuestra... Bueno, vos conocés el espacio donde está la parte del teatro y bueno, eso se transformó en una fábrica textil, les digo yo, porque bueno, comenzamos a coser los barbijos con los que abastecemos a toda la municipalidad todos los lunes. Estamos haciendo... tenemos el stock para el hospital y se hicieron batas para poder proveer al hospital también de ese material y bueno, y paralelo, primero nos encontramos con esto, con los miedos, con las inseguridades, con el armarse de los protocolos y después nos dimos cuenta que esto iba a tener un tiempo y nos comenzamos como a rearmar de lo que conlleva, lo que es la actividad cultural específica. No, está muy bueno tu comentario y es oportuno y claro, porque me refrescar la memoria, más allá del aislamiento han pasado tantas cosas que claro, destacar el trabajo solidario que hicieron ustedes, las campañas, ¿no es cierto? porque todo estaba centralizado en cultura, qué gran trabajo, María José. Sí, y la verdad que justo ahí eso comentábamos que al día de hoy siguen ya la gente llamando y donando abrigos, falzados para la gente que más lo necesita. Fue muy importante la participación. Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Y la verdad que era como también un efecto contagio porque por ahí nos llamábamos, ha sido pasar una casa y el vecino de al lado veía que llegábamos y decía yo también tengo algo, no nos había llamado pero también se sumaba. La verdad que lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir más que agradecidos porque nosotros somos el nexo, que esa es la idea, ser una herramienta para. Esto en realidad tiene que ver con el vecino vecino. Nosotros simplemente facilitamos el hecho de que no se podía salir y había gente que lo necesitaba. Entonces buscábamos, clasificábamos y entregábamos al sector que corresponde. ¿Cómo respondió el equipo de trabajo? Con entusiasmo, más allá de todas las precauciones que había que tomar. Excelente. También hay que destacarlo constantemente el equipo de la gente del área de cultura realmente todo el tiempo predispuesto. Bueno, es cierto, también con sus propios miedos y recaudos. Pero bueno, sabiendo que lo que hacíamos era para ayudar al otro. María José, y más allá de las campañas solidarias y bueno, destacar la colaboración, la participación de la gente y de tu equipo de trabajo, después llegó el momento de implementar todas estas actividades a través de las redes sociales de darle participación a los artistas y también fue un éxito. Bueno, gracias por verlo así. Sí, la verdad que también la gente enseguida adoptó esa manera tratando de ser muy cuidadosos porque si uno ve las redes hay invasión de información, de actividades, de propuestas. Bueno, siempre siguiendo la línea de lo que es el trabajo de la cultura en sí y también valorar la predisposición de quienes participan del otro lado de quienes generaron los talleres de pintura, de maquillaje, de instrumentos, de baile los vivos, los miércoles sacamos los vivos tuvimos la participación de artistas locales, de artistas internacionales y artistas de otras localidades como fue en el caso de Nobepuchi, acá de Zapala, como es Gille Quirós, este miércoles estirpe, abrimos con Raúl de Iglesias, así que, bueno, mucha la participación. También es válido destacar que desde tu secretaría con la tecnología se llevaban muy bien había que subirse ese tren porque si no quedaban afuera del contexto, ¿no es cierto? Sí, y la verdad que podemos ir ingresando a todas las redes porque también cada red tiene su grupo etario, así que estamos en Twitter, bueno, Facebook que es como nuestra red Madre, por nuestra edad, Instagram, Tik Tok y también ingresamos en Pinterest. Mirá vos. Las actividades de la Secretaría de Cultura las pueden encontrar en Pinterest. Muy bien, tengo mucho para aprender con lo que terminás de expresar. María José, ¿qué ha significado, una pregunta si se quiere de tono personal, tu trayectoria como docente, como profesora, poder volcarlo en este trabajo en la secretaría, ¿no? Y bueno, la cultura y la educación van más que ligadas de la mano y creo que lo fundamental es esto de poder pensar en el otro. Uno cuando educa, primero lo hace desde el corazón y segundo siempre pensando en el otro. Y me parece que todo esto que conlleva el arte tiene que ver con eso, con la expresión, con el sentir, con lo que al otro le pasa. Claro. Van más que ligadas. Muy bien, muy bien. Bueno, aclaramos a la audiencia que si escuchan una musiquita de fondo, no es que esté programado, pero es que los teléfonos no tienen descanso, ¿no? Bueno. Y no hay horario para vos en este trabajo, ¿no es cierto? Y lo entiendo así. Sí. Así es. ¿Tu familia me acompaña? También, porque en algún momento yo te conté que el aceptar este desafío fue un consenso familiar. Está bien. Bueno, María José, ¿qué acontecimiento, refrescarnos la memoria, quedó pendiente a raíz de esta contingencia, ¿no es cierto? Muchísimos seguramente, al aire libre. Muchísimos, muchísimos. De hecho, no pudimos completar el mes de la mujer, o teníamos obras de teatro, no pudimos concretar, teníamos un recital de los nocheros para ese mes. Mirá vos. Venían al cine. Mirá vos. Teníamos obras de teatro, infantiles y para adultos. Venía la obra de la compañía Tres Gatos, con un capítulo del libro Sucedido en Colores, que era para las escuelas, y bueno, cada mes tenía, como te lo conté al principio de las notas, tenía designado una temática. Claro. Pero bueno, yo esto sirve también, este tipo, para abandonar, para organizar, para gestionar y para pensar con más fuerza para cuando podamos tener el contacto con nosotros. No, seguramente. Ojalá que podamos superar esto y que nos pase tanto tiempo y que se vuelva de a poco la normalidad, ¿no es cierto? Tal cual. Yo creo que, bueno, la normalidad va a ser otra cosa. Sí, sí. Y esto también te lo digo por ahí desde el lugar de docente, yo soy una convencida que todas las cosas por algo pasan, esto es tremendo, no estábamos preparados, pero de esto tenemos muchas cosas para aprender, muchísimo. Muy buen mensaje. María José, finalizamos, redondeamos a pocas horas del 25 de mayo, también han implementado algo muy lindo para destacar, ¿no? Sí, bueno, para este 25 de mayo la idea era, en realidad, esto que hicimos con el himno es una idea que se desprende de lo que nosotros queríamos hacer como gala, una gala donde todos pudiésemos ser protagonistas, teníamos así como unos cambios propuestos para este año que nos vamos a guardar para el año que viene y, bueno, y en la voz de los artistas que convocamos queríamos como que sea la voz de todos los zapalinos, por eso fue que convocamos a artistas locales, tanto músicos como cantantes y sumado a la banda del ejército que también es parte de todo lo que son nuestros actos para poder detener las estrofas del himno nacional. Bueno, y comentarnos algunos datos más, cómo tiene que acceder la gente para quien está viendo la entrevista, en un horario determinado. Sí, el día 24 a las 23.50 ya vamos a estar en sintonía para que el 25 a las 0, ya todo a través del canal de YouTube y de Facebook puedan escuchar y ver el video porque lo acompaña un video. Y después estábamos invitando a que hicimos un cambio de horario a que todas las radios el día 25 a las 10 y media de la mañana puedan poner en sintonía el himno y todos escuchar a la vez esta propuesta. Muy bien. Estar todos juntos. Excelente propuesta. Seguramente ya va a haber tiempo y el espacio apropiado para ampliar detalles del trabajo. Ahora queríamos resaltar un poquito todo esto que están haciendo tan bien, ¿no es cierto? ¿Algo más para agregar? No, bueno, agradecerles. Bueno, en realidad agradezco también tus palabras y se las transmito al equipo de los chicos que trabajan, que son los que están por ahí en su trabajo más silencioso y agradecerle a todos aquellos que participaron de manera desinteresada, tanto la propuesta del himno como lo hacen a través de las propuestas que tenemos en redes, la verdad que para agradecerle a la gente el acompañamiento y el apoyo. Así que, bueno, como siempre estamos abiertos a escuchar propuestas, sugerencias y, bueno, y esperemos que nos acompañen este 25 a cantar todos juntos. Yo creo que va a ser más sentido que nunca. Por supuesto. No solo porque es nuestra canción patria o porque es una fecha patria, sino por la situación que estamos viviendo, donde estamos todos más sensibilizados y porque este no solo es nuestro himno nacional, sino que es nuestro, cantado por gente de acá, por nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro profe. Así que las invitamos al 25 a entrenar todo. Muy bien. Reitero las felicitaciones, lo mejor para vos, para todo el equipo. Así que, bueno, un feliz 25 de mayo. Gracias. Que viva la patria. Gracias. 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 Gracias.